qué tal amigos cómo están? esto es los ignorantes modernos, que tal adan cómo te va? bien bien gente, saludos! muy bien esperamos que se encuentren de lo mejor señores, suscríbase a nuestro canal, nos ayuda mucho, compartan nuestro vídeo, denle like y bueno adan, desde ayer ya está la polémica, porque los magistrados PRI, PAN, PRD, movimiento ciudadano, lograron su cometido de congelar, pausar o echar para atrás la ley de remuneraciones y pues si, ya es bueno, según ellos la congelaron y se tiene que aplicar ya el presupuesto del 2019, tal y como estaba desde enrique peña nieto, como lo estableció, qué significa esto? pues que no quieren ganar menos de 108 mil pesos, así es señores, quieren seguir los magistrados ganando más de 600 mil, pues es una vergüenza, no? es una vergüenza, es una... se nota claramente la indolencia, la falta de empatía con... pues con un país que está asumido en la desgracia. Si, al final de cuentas tenemos que recordarlo como les hemos dicho las próximas votaciones, de que a estos partidos políticos, les vale madre el pueblo, ya de plano, ellos quieren sus sueldos, ganar mucho, ganar más que el presidente, que es ridículo, no se puede señores y bueno, da coraje, muchas cosas porque ayer veíamos como Andrés Manuel está en Nayarit, hablando con la gente, hay con unos viejitos, unos abuelitos que pues su casa quedó destrozada y estos nefastos, preocupándose por su salario señores, su argumento es que violentan sus derechos humanos, así es, y la gente de Nayarit que desde que fue lo del huracán Huila, que nadie los ha ido a ayudar, nadie del gobierno, así es, que se han hecho mensos, ahí si no salen a reclamar por los derechos de esta gente que está siendo afectada, para que si pues no, ellos no, ahorita no les sirve, pero cuando son votaciones y van casa por casa, hasta va cada representante del partido ahí a tocar la puerta, vecino vengo a hablar por usted, si van como perritos falderos atrás de la gente, que por favor deme su voto que yo voy a mejorar su comunidad, bola de mentirosos rateros, así es, aquí estamos viendo realmente qué es lo que les interesa y que la gente, la gente nunca les ha interesado, bola de puercos, ahí está la imagen del fisgón de moneros de la jornada señores, que dice, solo los jueces que percibimos altos salarios, podemos juzgar acerca de los altos salarios de los jueces, así es señores, estos se cuidan las espaldas, pero tengamos en cuenta de que el pueblo es mayoría, somos millones y millones, no somos nada más 30, 40 los que votamos por andrés, no, somos muchísimos más y bueno, porque no salen todos aquellos de derecha, de pensamiento de derecha o como les dicen ahora los fifis, a ponerse al brinco, de que van a cobrar más sus aliados, sus ejemplos a seguir, porque no salen ahora y les ponen un alto, no? Ay, está bien a ellos, todo lo que tenga que ver de la clase popular, les molesta, todo, todo, leía yo comentarios ahora que abrieron la residencia de los pinos, que o sea denigrando a la gente que iba al lugar, así es, que eran pobres, que porque eran pues la nacada, pues no está el este comentario que hice en twitter, el hijo de ferris, donde dice que ya es un circo, que ya es un circo, como como les duele que por todo lo que se ha luchado para que la gente tenga acceso a ciertos lugares, como les duele, como como que les untaran picante en el trasero, así es, les arde, les arde. Y bueno, lástima por él, porque le llovieron de mensajes señores y se lo merece, al final se lo merece por hablador. Es como te decía, estos personajes que son siniestros, son malévolos para el país, viven en... yo creo que viven en un mundo supremo, no sé, no se dan cuenta que viven en un país que está lleno de racismo, de desigualdad, de pobreza y no les importa, no viven en su nube, en su comodidad. Pues realmente, realmente su mundo yo creo es de su casa, al carro, tienda, regresan al carro y a su casa y tal cual en los restaurantes, tiendas de ropa de moda, cosas de esas que que bueno que tenga para comprárselo, pero pues entonces que no critiquen al pueblo, si ellos tienen y les va bien, que bueno, pero de eso a que ya estén diciendo de que para qué abrieron los pinos, de que hay un vídeo donde le hacen entrevistas, preguntas a las personas de la marcha del 2 de diciembre y una señora se queja por unas macetas adan, por unas macetas que pusieron ahí creo por reforma, que no se puede pasar, como crees? Vean sus prioridades señores, como es esta gente y ahora pues les pedimos que así como salen a fregar y a golpetear, de que no quiten el aeropuerto, de que quiten las macetas, de que todas las cosas malas del mundo ya van a pasar, salgan y reclamen a los magistrados, que porque ganan más de 600 mil, los diputados senadores quieren ganar más que el presidente, ahí si mira, se esconden, yo creo meten su cabeza adentro de un hoyo en la tierra, porque ahí si se hacen patos adan. Si, te digo y les digo, no es la falta de empatía, no puede ser posible que veas cómo está tu país, sumido en la pobreza y te quieras aferrar a seguir ganando más de 600 mil pesos. Así es o más que el presidente, más que el presidente, entonces... Así es, dice la página de regeneración, el presidente consideró que es lamentable que se viole la constitución, haciendo referencia a la suspensión de la suprema corte de justicia de la nación, que establece que los funcionarios no pueden ganar más de 108 mil pesos, así es señores, andrés manuel lópez obrador dijo que es lamentable señores, porque finalmente pues él va a ganar 108 mil pesos y de ahí era para bajo o parejo, pero no les gusta ganar 100 mil señores, a los diputados que les digo, no hacen iniciativas y las iniciativas que hacen es para fregar, que para quitar memes, que para quitar el internet, que para subir impuestos, esas son sus iniciativas del PRI enrede, pero iniciativas para el pueblo iran? Ninguna, acuérdense señores, hay que acordarnos que cuando vengan las próximas votaciones y salgan con su carita de... como se le puede decir adan? De mustios, salgan con su carita de mustios a pedir el voto señores, hasta pronto, no más, es el poder que tenemos como pueblo, el voto y no aceptar despensas, ya nada de esos señores, despensas y cosas que quieran dar, que la tortillera y payasadas de esas, siempre se los hemos dicho, que el político que invierte en dar todo ese tipo de cosas, lo va a tener que recuperar, va a tener que recuperar todo eso, entonces hagamos conciencia histórica y no más señores, ahí está el ejemplo de que quieren seguir ganando más que el presidente, algunos 600 mil, imagínate adan, otros de... creo me contabas de derechos humanos, no? cuánto ganaba? Como 170 mil al mes me parece, 170 mil por no hacer nada, por defender a los delincuentes y sus amiguitos, por defender el sueldo de los mismos magistrados, pero nayarit nada, chiapas nada, guerrero nada, entonces señores que pues que pasa no? imagínate si se vuelve a votar por estos partidos. No pues no, obviamente apúntenos, digo yo ya lo tengo bien apuntado, quienes son para las próximas elecciones, cero votos a estos ya para que se desaparezcan de una vez, así es, porque están muy confiados en que van a seguir ahí recibiendo su presupuesto, pero no las próximas elecciones, ahora si vámonos, malas decisiones no le sirven ya a este país, que sus malas decisiones lo han sumido en la desgracia, aunque suene muy fatalista, pero así es, así es, a diario muertos, a diario gente descuartizada, a diario feminicidios y estos señores, bueno a diario miles de pobres, millones de pobres y estos señores queriendo ganar más sin impartir bien la justicia, las leyes, nada señores, y exigiendo su bono por fatiga también, así es, bono por fatiga, bono para pavos, bono de navidad, bono de gasolina, bueno ahorita ya muchos se los van a quitar, creo también ya les cobraron el icr, a los del aguinaldo, que también se estaban poniendo perros esos señores, no querían que se le cobrara, pero bueno esperemos que también no hagan de la suya, si se unen, ahí si se unen y eso es lo más irónico, que para ayudar al pueblo, para ayudar a la nación, a los pobres y también a los ricos, que también tienen problemas, no creo que ellos vivan en paz, sabiendo que hay tanta delincuencia, tanta violencia, sería ridículo que la gente adinerada dijera, no nosotros si vivimos bien, porque tenemos mucho dinero, al contrario, al contrario, también han de vivir como uno que vive en el barrio, con esa, bajo amenaza de que llegue alguien por la espalda, te pare en tu carro, cualquier cosa, no creo que vivan en otro mundo, que no sea méxico. Como les he dicho anteriormente, la bola de nieve sigue creciendo hasta que va a llegar un momento en que a todos parejos nos va a aplastar. Así es adan y bueno, para último, dijo andrés manuel, ayer que andaba en nayarit señores, no es posible que haya funcionarios públicos en el país, habiendo tanta pobreza, que ganen 600 mil pesos mensuales, es una ofensa y es un acto de deshonestidad, esos que obtienen esos sueldos no es gente honesta ni es sensible, ni son partidarios de verdad de la justicia, expresó el presidente en su gira por el sureste de méxico señores, así es, ni modo, ahí se lo dejamos a su consideración, ustedes qué opinan, si les gusta que ciertos personajes del gobierno ganen 600 mil, se les hace bien, se les hace justo y que las bancadas PRI, PAN, PRD, movimiento ciudadano, estén ahí peleando, en vez de que hagan leyes para beneficiar al pueblo, o bueno por lo menos ahorita donde está un poco más feo es nayarit, está todo destruido, pónganos ahí uno de ejemplo que haya salido a decir, nuestros hermanos de nayarit hay que irlos a ayudar ya, alguno de esos partidos, si hay alguno le hacemos un vídeo. El único que bueno que yo sé, que yo recuerdo fue andrés manuel, desde antes de que tomara posesión, él dijo, en cuanto yo tomo mi posesión voy a ir allá y voy a ayudar, ya fue este viernes, porque la gente de hecho nos escribían que el gobierno se hizo que les valió madres y andrés manuel dio su palabra, ya cumplió, ya fue y hasta regañó ahí a uno de sus... al gobernador de ahí, le dijo pues qué pasó con el censo, necesitamos saber quiénes son los primeros que debemos de ayudar, porque no tiene nada, su casa se hinno de lodo y bueno nosotros desde hace, desde que empezó el problema nayarit hemos estado platicando, pidiendo ayuda para mandarles muchas cosas que necesita, pero bueno ahorita ya fue el presidente de méxico y habló con ellos, ahora sí que esperemos que se apuren a ayudarlos y aquí también lo diremos, si no ayudan y nada más también pura palabrería, pues que se agarren, porque tampoco se vale que vayan a hablar y que al final no ayuden. De hecho eso fue lo que le dijo al presidente andrés manuel, allí al de nayarit, le dijo a mí no me vas a engañar, así es, para que vean que los tiene ahí checados, que no se quieran pasar de listos. Sí pues entonces chequen los señores, hay que decirle a estos diputados, senadores de estas bancadas, que se dicen de oposición, no sé a qué se refieren ya. Oposición al pueblo, esa es su oposición. Ahí está, correcto, me quedo con esa, son oposición al pueblo, ayudar a los más necesitados, ayudar a méxico, oposición a méxico señores, solo son unos cuantos que se benefician y bueno, vámonos adan, algo más que quieras agregar. Vámonos porque ya estoy muy enojado. Ni modo señores, ahí están estos señores y esperemos que pues se les quite esa maña, de querer ganar tanto dinero, para que lo querrán adan? Quien sabe señores. Créditos para la imagen que es del fisgón. Créditos para la imagen que es del fisgón, de ahí de la jornada y bueno señores, chequen información, búsquenla y bueno, no hagan corajes porque si no, no va a haber fuerzas para combatir a estos tiranos señores, que quieren seguir nada más chupe y chupe del erario. Vámonos adan, muchas gracias, cuídense, suscríbanse a nuestro canal, les mandamos un abrazo, buena tarde y ya le vamos al rato.